El hermano Dani, de la iglesia de Lactu, quería hacerle una pregunta al hermano Dani. Se bautizó hace dos años, ha cambiado su vida, ¿verdad? Y es un joven que ahora pues se ha entregado para Dios y está viviendo para el Señor. Y quisiera hacerle una pregunta al hermano Dani, a ver, ¿qué tal tu vida? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué tal en el culto? Cada día mejor, la verdad. ¿Cada día mejor? Sí, Dios nunca ha cambiado tu vida. Siempre está ahí. Cuando lo necesitas, aunque a veces, nosotros mismos nos alejamos de Él. Dios siempre está ahí. Amén. Se ha notado ese paso por las aguas, ¿verdad? Amén, sí. Mucho. Está sirviendo ahora al Señor, hermano Dani, con el cajón. Amén. Y es un hermano de mucha bendición. Cuéntanos algunas de tus experiencias. Ahora mismo no... No sé. Pues eso, que el poco que llevo viviendo con Dios no puede ser más feliz. O sea, eres feliz. Sí. Con el Señor. Tienes paz. Amén. Gozo. Alegría. Y estás deseando que llegas y te me digas para ir al culto, ¿verdad? Amén. Sí. El hermano Dani. Eso me diga. Tienes paz. Así. Entonces, ¿verdad? Tienes paz. ¿verdad? Gracias.